¡Muchas gracias! 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 Un go de limonar ens alleugerará el camí y calmará las aigües braves y a todos le diremos que sí La limonar es un encanteri y servís, claro que servís A los que vean a vosotros ple y a los que lo hacen como un teuladí El tránsit dels trabusos cambiará el seu destino y en lugar de eixir cap a fuera se entrarán cap a dins cuando las bufetas actúen reconduyendo el intestino y creando una bufa de aire como si arrancara un rocí Porque un rod ben tirat ens fa riure y puede ser si que te estoy que rematará una paella a la que només li caldrá un nom Sefiní Bueno, muchas gracias que te lo sigáis en el humor y que lo paséis muy bien Viva las fallas Va ser hora d'ensenyar el llibre del mercat del 2022 Llibret en el que se cuida molt el detall la tipografía y la grandaria de la mateixa pensant en las personas mayores es que ya no lo podemos llegir Señores y señores El llibre del mercat ¡Muy bien! ¡Muy bien! Aureliano Lairón Plao Josep Antoni Fluiso Vivas Encarnia Vila Alfonso María Ángel Pelufo Pérez Javier Sierra Parra Los cuatro magníficos Vilo, Jesús, Bernardo y Paco ¡Gracias! 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 Gracias a la Academia ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Quién le 맡a? ¡Gracias! ¡I Cucarla! ¡Gracias! ¡Gracias! Y Cucarla! ¡Gracias! ¿Y Cucarla! ¿Dónde está Cucarla? ¡Dónde está Cucarla! ¡Gracias! ¡Se volvía escaquechada Cucarla! ¡Ale, gracias! ¡Fani, petit, feliz! José Luis Palacios Tortolá ¡Cortolá, cortolá, cortolá, cortolá! ¡Cortolá, cortolá, 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 cortolá! José Andrés Hernández Sala Carles Galletero Yorca Xavi Pérez Juánez ¡Ahora, me lo mire, me lo digo otra vez! ¡Ahora, me lo digo otra vez! ¡Ahora, me lo digo otra vez! ¡Qué bien! ¡Gracias! Xavi Pérez Juánez Xavi Pérez Juánez ¡Eche de el tuchero de hoy! ¡Ay, mira! ¡Era! Y ahora, abans de entregar los últimos libros, queremos hacer un chico de reconocimiento a la persona que en los últimos años es el alma mater del nuestro libro, así que demoré la presencia de Emilio Becerra. Emilio ha insistido que quiere hablar, que lo abras, Emilio, que abras el ocho. Y ha insistido que quiere hablar, pero ahora no quiere. Emilio, tío, ábrelo, ábrelo. ¿Qué ábrelo? Estrés libre, si te asuntes, estrés libre, echa el meu libro. Es un plaer, tiene una persona que en la falla, fachas libres de este tipo y que nos falta adicionar a todos. Emilio, mira a dos, Emilio, levanta la cabeza. No voy a hablar. No voy a dar las gracias, ver que los tres años llevaba el mismo chaleco. Pero nada, muchísimas gracias a toda la comisión por confiar en mí, que es difícil. Ahora a hacer el lliuramiento del lliuret a Alfred Aranda, el regidor de Cultura y al nuestro alcalde Diego Gómez. A l'hospital, el regidor de Cultura y al nuestro alcalde Diego Gómez. El tema de estar así un año más, en la presentación del vuestro libro, creo que los referentes falleros tienen un significado que son las personas. Y las personas hacen las fallas y gracias a eso, bueno, hacen el pueblo. Y tener en los últimos años unos libros referentes a nuestra ciudad es importante. Y también porque los libros hablan de las personas y de los referentes que han pasado al largo de la historia. Por ejemplo, el tema de sus morzas, Emilio, al principio, y es el referente, si no que se lo digan a Bernat y a la gente que se junta a los morzas. Después, el año pasado, bueno, no pudieron gaudir tanto del libro de Ailesa, de Esquelas, pero en un año sí que podremos gaudir de la revoltosa. Al final, creo que en el libro le has podido posar la gomita que volías, para tapar, porque no había... Las portas en la butaca, seguro, las gomitas, ¿no? Sí, porque claro, cuando me va a decir, no, es que... Fíjense, el detalle mínimo, no se lo ha dado cuenta, pero eso son las gomitas que tapen la isida de la llumana. Y digo, no, pues ahí solo, porta en la butaca el tío, tú. Bueno, muchísimas gracias, Emilio, por todo. La veritat, bueno, y... Tots tenim... Ahora, m'imagino que Alfred dirá que poc traía que tens, alcalde. Pero bueno, el tema es que tots tenim records del tema, quan hem destapat la llumana. Hem escrit ahí, bueno, pues yo... Pues yo recordo al meu sobre, cuando pujaba a la escala carregat el hombre que venía de trabajar en la vaquería y portaba el caixó del vi en una mano y en la otra, con Bernat que ha entrado a la caixó, en la otra el caixó de llimonat, porque ahí día que sense vi llimonat no hi havia. Y anaba chulant pujant la escala y entonces la meua sobra sabía que tenía que posar el bollit enseguida que el farro, porque era muy importante. Pero ahí lo primero era el vi, el gote de vi llimonat. Y cada uno tendrá sus recuerdos. El record de las fallas han de superar el COVID. Y eso es lo importante en estos momentos. Anem a recuperar el fet d'esta crisi social, sanitària i econòmica y anem a tenir unes fallas dignes y unes fallas plenes para convertirnos en el referent de la ciudad que somos, porque somos capital cultural. Muchísimas gracias a la falla, muchísimas gracias a todos. Bueno, muy buen día a todos y a todas. Es una enorme alegría. Tornarán al cao, Bernat, al cao del camí de la falla del mercat. Estem com a casa, súper a gust. Y bueno, yo siempre lo digo, toda pedra fa paret. Es un refrán muy típico valenciano. Y en este orgullo de la capitalidad cultural que tenemos hoy para el 2022 del CIDA, evidentemente, nosotros, un de nuestros valores era la integración de las aportaciones culturales, que los enormes fallas del CIDA fan que sigamos todo un referent en el mundo faller y en el mundo de la cultura del país valenciano. De la nueva relación con la revoltosa es enorme. Yo me quería, ya tengo las casas desde Zunye, ¿qué os tengo que decir? Yo tenía... Vivíamos allá en aquella época, en aquella época, en aquel barrio era un poco l'estarradio, y siempre esperábamos que semanalmente, clic, clic, y venía el camión del repartidor del limonero, y entonces, Alfredín, ¿trabas la caixa a la puerta del carrer? Y Terés lo pasaba, conviábamos la caixa, si podía ser de salsa, ya era todo un luxe. Una limonada de salsa era como la Coca-Cola de la Quintez, y bueno, la limonada estaban en las bodas, en las comuniones, en los aniversarios, era limonada de sabor, de fresa, y bueno, mon pare vivía bien limonada, y bueno, la verdad es que me he criado, veig entrar al camión de Nyon y de Mascare per pasar de casa, y damunt construiré la revoltosa allí al cantó. Pense que el libro, fonamentalmente, una de las cosas que os felicita enormemente es porque demostré que es una historia, la historia del Sira, la historia del Sira, esta señora Aure, que controló muy bien el tema, sabe que también se hace de detalles, de vivencias, de sentimientos, de personas. Y aleshores, contar la historia de la belleza, contar la historia de la revoltosa, es hacer memoria histórica, es recuperar los nuestros arrels, la nuestra identidad. Eso sí que es una aposta ferma para la cultura, y eso es una de las cosas por las cuales os da la enhorabona por esa tasca de divulgación, y una cosa que para mí es muy importante, que es el buen humor. Para mí, el buen humor, el optimismo y la alegría ha de ser fonamental, porque eso no tiene ni chicha ni limonada. Te cuesta que enhorabona a la falla del mercado, y mucha salud, y a brindar en limonada. Muchas gracias. Bueno, bueno, ¿escuchamos las miras? Es que esa huella es la limonada. La momenta fallada. Muchísimas gracias a los falleres, a los nuestros falleres, van a ser con la limonada de las fallas en el mercado. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias. ¡Gracias, Diego! Y fíjense así este acto de presentación de nuestro llibre, esperen que la gente disfruta tan como disfruta todos vosotros. Muchas gracias, y visca la falla del mercado. ¡Gracias! ¡Gracias!